Hola, soy Wilfredo y estaba, era fiscal en la mesa 90-17, estaba partidando en un partido político y a mi lo que tuve esa experiencia era que no, yo voté por primera vez y ahí no me abusó de la gente tampoco, tenía la planilla de empadronamiento, eran 450 votantes en mi mesa se votó 119 votantes y como vi la planilla eran 350, 360 orillanos estaban inscritos y lo que más me decepcionó no vinieron a votar, apenas 70, 50 orillanos vinieron a votar eso es lo que me decepcionó y tenía mucha bronca ese día y vinieron también paraguayos, peruanos, coreanos, judíos a votar en mi mesa y estaba bueno. ¿Cuál es el nombre del colegio o en qué establecimiento estabas? Estaba en Avellaneda, después en el número 12, provincia del Chaco y ahí entre Avellaneda, Antillas y Borillas estaban, esa mesa 90-17, mesa de extranjeros. ¿Por qué crees que se debería participar? No, porque bueno participar es estar en la sociedad, en la sociedad argentina, seguir participando en las votaciones, en las elecciones y eso porque para que no nos diga el gobierno que está actualmente, cuando nos echaba ocupación del partido americano, nos dijera a nosotros que éramos narcotraficantes, que éramos ocupas, eso a mí no me gustó y por eso yo participé en las elecciones, estaba en la mesa de fiscal por un partido político y a mí lo que no me decepcionó a la gente borillana, que nos vinieron a votar, eso es lo que más bronca me dio. Cuando dicen nosotros que somos ocupas, que somos narcotraficantes, por lo menos venir a votar en las elecciones, seguir participando ahí y poder tener un legislador, un diputado, alguien para que nos represente a la comunidad borillana. Me encantaría a mí que participe la gente, todos los extranjeros para votar el 31 de el balotaje, mayormente los borianos, porque yo vi en la planilla que estaban como 350, eran 450, pero en la planilla eran 350 votantes de borianos, sin más los paraguayos, peruanos, los judíos coreanos serán total 450, en la mesa de la votación.